La vida es fuerte, la cintura Oye, mulata Esta mulata que te platina Esta mulata que te platina Esta mulata que te platina Yo me pongo que nunca había perdido Yo me pongo que nunca había perdido Yo me pongo que nunca había perdido Buenas tardes Bueno pues como podemos apreciar Hemos dado inicio a lo que será En unos breves instantes el homenaje A Ángel Valdivieso en el cual le vamos a tener entrega De la insignia de oro del ayuntamiento Acordado en el último pleno De la corporación donde por unanimidad De todos los miembros se acordó Darle este galardón y hemos tenido En el inicio de esta jornada Pues la exhibición por parte del gimnasio Karma Pilates De lo que ha sido Zumba Posteriormente a ese acto institucional En el que Ángel contará con Bueno estará rodeado de todos los miembros De la corporación Haremos como digo entrega de ese reconocimiento De esa insignia de oro También vamos a tener una exhibición Del club deportivo Gladiator Y Del cual pues en este caso Nos harán una pequeña exhibición De lo cual Ángel Valdivieso ha sido campeón europeo Es decir del King Boxing Para mí como alcaldesa En el ayuntamiento que presido Pues es un orgullo Y sobre todo el transmitirle a Ángel Hoy que esté acompañado de amigos Familiares, vecinos Que yo creo que es lo importante Que el logro que ha conseguido a nivel deportivo Y a nivel personal Pues se vea también compensado Por el apoyo de todos los vecinos Y de todos los amigos en general Y os pido un fortísimo aplauso Para el campeón de Europa Ángel Valdivieso Bueno pues ahí tenemos a nuestro campeón Ángel Valdivieso Saludando a toda la corporación Por mi invitado ¡Gracias! 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 Todo lo que podamos decir de Ángel Pues la verdad es que estoco Por lo orgullosos que nos hace sentir estos días En cualquier conversación de deporte Con cualquier persona Hablando de deporte Y hablando de cabezón de la sal Podemos decir bien alto Que tenemos nada más y nada menos Que un campeonato de Europa Tengo que decir que la tarde O la mañana mejor dicho Que antes de comer Y que consiguió ese campeonato de Europa Nos tenía todos pues con el alma en un vilo Unos a través de las ondas radiofónicas Escuchando ese combate retransmitido por Radio Fuera Montanos A los cuales tengo que felicitar Porque la verdad es que lo hicieron fantásticamente Parece unos profesionales Y parece que estábamos allí En aquel pabellón polideportivo Junto con Ángel Empujándole a lograr ese título Como campeón de Europa Me consta que muchos de vosotros Le acompañasteis ese día allí Muchos de vosotros disfrutasteis en directo De esa victoria Y tengo que decir además Lo dije unos días antes O dos días antes de ese combate En que los rivales de Ángel No pensaran que iban a competir solamente con él Sino con los 8.500 habitantes que tenía Cabezón Porque en mente íbamos a estar con él Empujándole a conseguir ese éxito De aquellos que le han acompañado Durante toda esa trayectoria Y que al final han tenido un merecido Fruto y recompensa Por ello la corporación municipal En nombre de todos los vecinos de Cabezón Doña Carmen Junaculada Núñez Gutiérrez Secretaria General del Ayuntamiento De Cabezón de la Sal Certifica Que en la sesión ordinaria Del Pleno del Ayuntamiento De Cabezón de la Sal De fecha 31 de octubre de 2014 Se acordó por unanimidad De todos sus miembros Conceder la insignia de oro Del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal A don Ángel Valdiviel Soerrera Y para que así conste Y sirva de notificación Les pido la presente Con el visto bueno De la señora alcaldesa En Cabezón de la Sal A 7 de noviembre de 2014 Pues ahora vamos a hacer Esa imposición De esa insignia de oro Ángel Si te acercas Hacia donde estoy Fuerte el aplauso Para el campeón Ángel Valdiviel Soer En este caso Nuestro concejal Teniente alcalde Víctor Reynoso Le va a hacer entrega Pues lo tenemos por aquí Cerquita Reynoso Le va a hacer entrega Yo no voy a desvelar lo que es Lo voy a ir cuando se lo des ¿De acuerdo? Pues bueno Buenas tardes a todos los presentes Pues como aquí Hemos tenido ya Pues la celebración Y la entrega De la insignia de oro De Ángel Valdiviel Soer Pero como Él ha conseguido el título Pero hay un equipo detrás Muy importante Que le ayuda a los entrenamientos Su propio entrenador Por favor Vete subiendo a Monchi Porque el regalo Va a ser para los tres Su entrenador Monchi Que le ha llevado aquí Hasta el triunfo Y también pues Se puede decir Que es el copiloto Jairo También que suba Jairo Es un equipo Formado por tres Los tres han conseguido Este campeonato de Europa Enhorabuena a los tres Y nada Tuvimos la fortuna De estar presentes Allí con ellos Celebrando Y que menos Que la imagen Una imagen Va a ver un regalo Que lo van a abrir ellos ahora Y se van a dar cuenta Del momento de gloria Que tuvieron ahí Voy a hacer entrega De ese momento Venga fuerte el aplauso Ahí está Esa foto Que hizo historia Envivao Ahí está Ángel Valdivieso En los brazos De Monchi De Jairo El triunfo Que consiguió Ese campeonato de Europa Sabemos que hay mucha gente Que está día a día Acerca de Ángel Así que os pido Un fuerte aplauso Para ellos Los amigos de Ángel Que le quieren hacer Entrada de una sorpresa Ahí está Esa placa En reconocimiento A ese éxito Logrado por Ángel Bueno Le vamos a acercar El micrófono a Ángel Para que nos lea Lo que pone la placa Oye Ángel me ha dicho eso Siempre estaremos contigo En tus triunfos Y en tus derrotas Con cariño De tus amigos 25 de octubre de 2014 Muchas gracias Bueno Pues ahí está Esa placa Que le han hecho entregas Sus amigos A ver Dar las gracias a todos A todo el mundo Que me rodea Que me quiere Que nos apoya Todos los días Y a toda la Concejalía Del ayuntamiento Y demás Que haya conseguido El broche de oro Al municipio Y nada Por lo demás Nada A toda la gente Que está conmigo Que me apoya todos los días A todo mi equipo Y de De los ejercicios Y de mis entrenadores Y de mis entrenadores Todos los que están aquí Apoyándome Y viéndome Y nada Haciendo este homenaje Sobre mí Que bueno Pues la verdad Que estoy muy orgulloso De que todo el mundo Se preocupe por este deporte Que en verdad No está visto Como los demás deportes Pero poco a poco Se está echando para arriba Y las cosas Van a seguir saliendo así Muchas gracias a todos Fuerte aplauso Para el campeón Me imagino que muy orgulloso Recibir este homenaje Y haber ganado el título De campeón de Europa Pues sí La verdad Que estoy muy Muy orgulloso No He entrenado muy duro Para esto La verdad Que Yo pensaba conseguir el título Pero lo veía también Un poquitín lejos Porque acabo de empezar En este deporte Y hay gente Muy por delante de mí Con mucha experiencia Y con muchas Con mucho rodaje Y con muchas peleas Por delante mío Entonces Ha ido saliendo todo bien Y nada La verdad Que estoy muy contento Del triunfo Supongo que ahora Puede verse fácil El logro que has conseguido Pero esto Es a base de trabajo Y durante mucho tiempo Pues sí La verdad que sí Llevo mucho tiempo entrenando Es muy duro Llevo unos entrenamientos Bastante agresivos Un rendimiento físico Bastante importante Y nada Esto parece que Ha venido de repente Pero llevo mucho tiempo Trabajándolo Y mucho Mucho tiempo ¿Tu próxima cita? Mi próxima cita Es el sábado que viene Que es día 15 En Oviedo Tengo torneo De Kaunostrón Que es una velada Muy importante Un torneo muy importante El que va a estar presente En la categoría De 80 kilos Y nada Creo que va a hacer Una gran pelea Y lo primero Dar espectáculo Y que la gente Este contenta Ya casi la tienes La pelea ganada Con todos los amigos Que te van a ir a ver ¿No? Pues sí La verdad que sí Que van a estar ahí Bastantes amigos míos Familia Y todo el apoyo Que toda la gente Se nota mucho Bueno Te voy a sacar un compromiso ¿Cuándo nos vas a acompañar En los estudios De Vega Visión? Cuando ustedes No andéis Y estoy muy contento De acompañarnos En los estudios No me importa Te invitaremos Muchas gracias Muchas gracias a ti ¿Vale? Hasta luego Estamos con Víctor Renoso Concejal de Deportes Del Ayuntamiento De Cabezón de la Sal Me imagino que muy orgulloso Por este título Estamos súper orgullosos Todo el municipio Pues como se ha demostrado Está con él Otro título más A estos años De buena trayectoria Del deporte De Cabezón Y bueno Un campeonato de Europa Que ha conseguido Ángel Que va a competir ahora En el Mundial Y bueno Yo creo que estamos Todos súper contentos Todo el ayuntamiento Y por supuesto Él mismo Su gente Y los vecinos de Cabezón Deporte poco conocido Pero que Me imagino que a partir de ahora Tendrá más Más apoyo Más fuerza Que se le dé De la propia Concejalía de Deportes De aquí de Cabezón Bueno pues ya Según quedó Campeón de España Ya vinieron a solicitar Al Ayuntamiento A la Concejalía El poder hacer Una velada De King Bossing Dentro del pabellón municipal Y ya se ha celebrado Ya estamos apoyando Directamente A este deporte Aunque el minoritario Ya tiene su arraigo En Cabezón A través del gimnasio Karma Pilates Que él mismo Es monitor allí En este gimnasio Y por supuesto Ya hemos apoyado Y seguiremos apoyando Pues no solo A Ángel Valdivieso en sí Sino a este deporte King Bossing Y que vayan saliendo chabales ¿Y el deporte de Cabezón? ¿Qué tal Los logros Que se están consiguiendo A nivel general? Bueno pues llevamos La verdad es que Estamos en todo lo alto Deporte tras deporte Y año tras año Ha ido aumentando Tanto el número De licencias Como los méritos De cada uno de ellos Y vamos Estamos ahora mismo Como se puede decir En una nube Tenemos al voleibol En Superliga El escudo Tiene 350 niños Practicando fútbol El gala 150 King Bossing Tenemos al campeón de Europa Tiempo atrás Tuvimos a Juanjo Campeón de la Vuelta a España Taekwondo Tenemos a un chaval A de Quintana Que ha sido quinto En el Mundial Cadete No se puede pedir más Estamos en un momento Muy dulce Del deporte de Cabezón Además el concejal De deportes en Cabezón Está haciendo milagros Con un presupuesto Muy ajustado Y todos los logros Que se están consiguiendo Pues sí La verdad es que Dentro del presupuesto Que tenemos Yo creo que lo que más Agradecen los clubs Es el apoyo directo El poder apoyarlos No cerrar las puertas Como hasta ahora Estaban cerradas las puertas Para ciertas actividades Sino eso El apoyo día a día Casi vale más Una palmadita Muchas veces Que un dinero El poder entrenar En las horas Que ellos pueden En animarles En estar con ellos Y eso es muy importante Para los clubs Pues muchísimas gracias Gracias a vosotros Este pasado mes de agosto Tuvimos aquí en Cabezón de la Sal Una velada de equipo En el pabellón polideportivo Matilde de la Torre Y que estamos seguros Convencidos De que no va a ser La última En este tiempo Que llevamos conociendo El equipo Nos ha demostrado Sobre todo Que a pesar de que Se suba A un ring A darse puertas Sobre todo Lo que se demuestra Después es Deportividad Y compañerismo Ahí está Si no El éxito Conseguido Por Ángel Valdivieso ¡Gracias!